Débese, tú eres hermoso, tus ojos como paloma, amada mía Y tus cabellos como manadas se ven Aquí estoy, frente a ti, prometo serte fiel Y tomado de las manos andaremos tú y yo Tú serás mi enamorada, yo la esposa que te amé Yo sé bien que tú pensaste en mí como yo en ti Por eso yo me he guardado solamente para ti Siempre al mirarte y al contemplarte yo Veía que hay ninguno que se compare a ti Tú eres perfecto, señalado entre diez mil Ven a mis brazos, quiero que me hagas feliz Soy tu sostén, tu abrigo fiel, yo te cubriré Ven y tomado de las manos andaremos tú y yo Tú serás mi enamorado y yo la esposa que te amé Yo sé bien que tú pensaste en mí como yo en ti Por eso yo me he guardado solamente para ti Yo me he guardado solamente para ti Yo creo que podemos duplicar ese aplauso una vez más ¿Verdad que sí? Así que démoslo más fuerte porque estamos alegres ¿Verdad que sí? Así que sonríale al que está a tu lado También déle un abrazo a ese que está allí Porque estamos celebrando todos juntos Y claro sí, de manera especial los novios se dan su abrazo Acompañado de un beso